Hola, 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 hola mis panas, hola amigos, bueno mis panas, bienvenidos a un video nuevo de hoy a día voy a reaccionar, lo que voy a hacer es reaccionar a la noche amarilla mis panas ya hicieron una presentación de los jugadores, ya hicieron una presentación con efectos especiales de los jugadores mis panas, bueno no, vamos a tratar de que este video dure o sea, vamos a tratar de reaccionar a mis panas, espero les den like y se suscriban, perdonenme en el fondo, está un poco desordenado, pero lo que importa es la reacción de mis panas bueno mis panas, ya va a comenzar el partido, está haciendo minutos de silencio por un exjugador que murió, y por F en Roales también, que es ecuatoriano, y bueno no, ya va a comenzar el partido mis panas, vamos a ver, bueno mis panas ya comenzó el partido, bueno mis panas la macharano ya la tocó dos veces, la tocó dos veces, dos toques, dos pases nomás hizo otra vez la toca, le vuelve bien macharano, hizo muy bien, hizo muy bien hay un defensa izquierdo, central izquierdo, que está jugando y no sé quién será pero está sustituto por Pineda, pero se le ve bien, de buena talla se le ve al mal, hay que ver si juega bien, bueno el solón ahorita hizo un juego medio raro, que es tocándola con la mía al día y al medio, y no estaba macharano, macharano obviamente, pero le tocó bien, tocaron bien, eh, hicieron un juego así, pero bueno, ese me gustó, ojalá que lo hagan más, le da risa y le da gusto ver a macharano en medio de la cancha, porque obviamente el man jugaba creo que de defensa, pero, pero ahorita está en medio centro, está jugando bien, mis panas, le hicieron una falta a hoyos, fuertísimo por atrás mis panas, a hoyos, los tiros libres para Barcelona, este árbitro malo, no le pito penal a Barcelona, estaba ahí el juego ya para penal y nada, y hasta los narradores, comentaristas dicen que era penal, es bacán, ver a macharano, macharano como, que no juega como jugador de Barcelona, ahorita hicieron un retroceso, y macharano iba retrocediendo también, y ahorita defendió en la defensa mi panas, mi panas, mi panas, esta pegando un partidazo mi panen. Este 3-C3 jugó en Barcelona y está aquí hace falta, no respeta al equipo. Orense está sorprendiendo porque la verdad es que parece un equipo más o menos flojo, pero está jugando bien. Juan Oñaño, gol de 9 de octubre. La verdad es que es un golazo porque aunque la pierde Nacharano, pero bueno, es un golazo. Bueno, viene un cambio de Barcelona, va a entrar Sergio López. Puede ser por Castillo, creo yo. Va a entrar Sergio López. Y bueno, vamos a ver qué pasa, mi pana. Bueno, mi pana, se fue Piñatares, no fue Castillo. Bueno, mi pana, tiro libre para Barcelona. Vamos a ver qué pasa. Tiro libre, mi pana. No, no hubo nada. Bueno, el partido sería diferente si es que le habían pitado el penal a Barcelona, hombre. Pero no le pitaron el penal, o sea... Hubo un juego de tiro de esquina bastante de tiempo, y bueno, no pudo Barcelona hacer flojo. Los de 9 de octubre están tan crecidos que hasta hacen la de Ronaldinho. Hicieron un tiro en un offside de Manuel Martínez. No estaba fuera de juego. No estaba fuera de juego. Qué verga, qué verga. Golazo, caramba, qué golazo. Golazo, mi pana. un golazo un golazo un golazo buen centro de Damián Díaz un golazo 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 bueno expulsaron uno un golazo un golazo bueno mis hermanos en el segundo tiempo ya se puso aburrido porque ya están en suplentes en el segundo tiempo en el primer tiempo ese estuvo bueno pero en el segundo ya eso es lo malo de las noches amarillas pero bueno bueno mis pana ya en el segundo tiempo 84 la maquina de Quintero entró y bueno ya ahorita se lo demás un poco más madura la maquina de Quintero o igual el partido va va a estar quedado a mis pana o a la que te da la vez pero este sin artilleros se la comió se la comió Mastriani ya estaba y el golazo ya estaba y el golazo se la comió Mastriani bueno mis pana terminó el partido ha sido un empate uno a uno mis pana bueno gracias por ver el video mis pana un saludo espero que vean el video con Beto y se sufrió mis pana bueno fue un partido entretenido el primer tiempo el segundo ya fue aburrido mis pana un saludo chau chau